El fundamento que tiene la dirección o como misión es, de alguna manera, fortalecer el ingreso y la permanencia de los estudiantes dentro de la universidad. En esto de fortalecer el ingreso, nosotros estamos trabajando cada vez con más cantidad de proyectos y de programas en todo lo que es preparar el camino que tiene que transitar el estudiante de nivel medio, el estudiante secundario, está terminando y que está empezando a pensar qué va a hacer, digamos, como proyecto de vida, si va a hacer algún estudio superior o no, y lo vamos preparando para que pueda elegir en las mejores condiciones. Y una vez que elige nuestra universidad e ingresa en nuestra universidad, tratamos en conjunto con las distintas facultades de proporcionarle la mayor cantidad de herramientas para lo que es la adaptación a la vida universitaria y después el tránsito para poder egresar, que ese es el objetivo de todos, ¿no? Que el estudiante se pueda formar, no solo profesionalmente, sino como ciudadano reflexivo en general y participativo, lo vamos acompañando en ese proceso para que después finalmente pueda cumplir con sus objetivos. En ese tránsito, nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es la articulación con las escuelas medias y como te contaba recién, nosotros desde hace un par de años venimos trabajando en enviarles información en forma permanente, a través de circulares, las distintas actividades que nosotros realizamos a las escuelas medias para que más o menos sepan de qué se trata la dirección, cuáles son las actividades que hacemos, que ya no es solamente orientación vocacional, sino que tiene que ver con información de carreras, información de las políticas de bienestar estudiantil, de los servicios que tiene la universidad, lo que significa la formación académica, la diferencia entre estudiar en la secundaria y estudiar en la universidad y después todas las actividades que cada una de las facultades va implementando para ayudar a ese ingresante a adaptarse a la vida universitaria. ¡Gracias!